Buenas amigos, yo soy Daniel Vázquez Barrón, integrante del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, fundado por don Antonio García Trevijano Fuerte. Estamos en este espacio del que comentamos principios de nuestra ideología, de nuestras ideas, y voy a comentar sobre una entrevista que se realizó en el Nacional TV de Perú al líder de un partido que se llama Movimiento Cívico Independiente Obras, el señor Ricardo Belmón Casinelli, que fue dos veces alcalde de Lima y que continúa en sus intentos de poder lograr la presidencia del Perú. Nos queda claro que la mayoría de ciudadanos deseamos el bien común, el desarrollo de nuestro país y de nuestra gente. Hay un tema que usted ha mencionado, cuando empiezan las campañas, autoridades, alcaldes, congresistas, dicen un discurso. En base a ese discurso, los ciudadanos lo escuchan y ven un ofrecimiento, y aceptan ese contrato verbal y tienen el voto popular. Votan por la persona porque verbalmente expresó lo que iba a hacer, y el ciudadano, me parece bien, voy a votar por ti. Pero cuando entran al poder, esas palabras, ofrecimientos caen al medio año, al año no se cumplen. Hemos visto que el pueblo peruano, los ciudadanos, habían generado un tema de revocatoria para, de repente, convocar a ese pedicito ciudadano y revocar a su alcalde. Pero en la práctica eso dura casi tres años y medio, y es un proceso engorroso. Prácticamente no es conveniente. Más a cuenta, sabe que el ciudadano haga su partido político. ¿Qué mecanismos puede emplear el ciudadano de a pie para poder frenar eso? No existe ninguna ley que existe congresista, no cumple lo que promete. ¿Cómo sacarlo? Es más, hay algunos que se aleonan y se quieren seguir quedando como el tema de la bicameralidad que está pasando en este momento. Bueno, primero, es muy triste lo que está pasando aquí en el Perú, porque los congresistas que fueron elegidos para una cosa, dicen una cosa y hacen otra. Aquí hay que cambiar la república completamente. Hay que replantear una nueva república con nueva gente, nueva sangre, nuevos actores políticos, mujeres y hombres, que están esperando una patria que se realice como nación, con un estado chico, pero eficiente. Con empresarios que estén tranquilos, que en la regla de juego no se cambian. Pero acá se han demolido las instituciones y el día de las elecciones llegan los turistas. Yo le llamo turistas, porque si te preguntan dónde está Forsyth, ya no existe. Dónde está Soto, no existe. Acuña, el papá de Trujillo, la mamá del Perú, ella misma se califica, Dina Volvarty. Yo no quiero que sean la mamá del Perú ni la mamá de nadie, porque está actuando sin amor a sus hijos, está actuando contra sus hijos. Entonces, dejémonos de eufemismos, dejémonos de usar palabras en elecciones que son muy populistas para conquistar audiencias y después, cuando pierden, se van. ¿Dónde están los candidatos que estuvieron? ¿Dónde están los... Cuando se le pregunta en determinado momento qué garantías cree que puede tener el ciudadano ante el incumplimiento de los políticos, él se hace eco de esta inquietud. Dice que la garantía que tiene el ciudadano para el cumplimiento de los programas, o de las propuestas de los políticos, es lo que hace la democracia, más que el hecho de votar. Y unos minutos después, el periodista le insiste sobre esta pregunta de qué garantías de la libertad tiene el ciudadano y le hace mención a un instituto que en Perú tienen que es el de la posibilidad de juntar firmas para provocar un plebiscito que sea vinculante y sea de destitución de los alcaldes. Y entonces él dice que lamentablemente este instituto es tan engorroso que hace que lleve tres años o más de tres años el poder conseguirlo y por lo tanto a veces vale más la pena esperar que venza el tiempo del cargo a interceptarlo con este instituto que no va a dar resultado antes de que él se vaya o que no sea reelecto, con esa posibilidad de que no sea reelecto. Bueno, evidentemente el señor Belmont, como hacen todos los políticos, recurre al viejo sistema de decir, bueno, yo siempre he dicho tal cosa. Hace 30 años, pueden ver en la biblioteca, yo tengo tal discurso, tengo tal propuesta, no he cambiado mi manera de pensar, por lo tanto esta es la garantía que yo tengo. O sea que imagínense que vamos a un banco y le pedimos 200.000 euros y le decimos, la garantía es mi palabra porque yo no he estado nunca preso, nunca he tenido problemas de denuncias ni de nada, soy buen padre de familia y he cumplido siempre con todos mis deberes y con la hacienda o con la impositiva, lo que sea, he cumplido con mis impuestos, con todo. O sea, confíen en mi palabra porque yo durante toda mi vida, que no son 30 años, he cumplido con todo esto. Entonces présteme los 200.000 dólares a sola firma. Entonces, claro, este acto de fe es algo impensable en el mundo, en la vida común, pero sin embargo es a lo que recurren los políticos en la vida política. En la vida política se recurre a recabar los votos basándose en la confianza, en la fe mística de que como nunca ha incumplido presuntamente, entonces va a seguir en la misma línea. Bueno, esto por supuesto es impensable. Están plagados de estos ejemplos en los que los políticos, los nuevos siempre dicen yo nunca me corrompí, evidentemente tampoco nunca entraron en el sistema político todavía, y si no, apelan a que siempre han dicho determinado discurso y que nunca se han apartado de él y por lo tanto cumplen con él. Bueno, sabemos perfectamente que es cierto, no hay democracia sin esa garantía, sin esa garantía de que, de poder destituir a los políticos, no solamente designarlos con el voto, sino la otra etapa es la de controlarlos y poderlos destituir en caso de que no cumplan con su palabra, en caso de que se estén corrompiendo. Sabemos que los liberales siempre han recurrido a la responsabilidad, a la responsabilidad de los hombres de gobierno. Sabemos perfectamente que es una ilusión creer en eso, como es otra ilusión el otro argumento que es el de recurrir a que la garantía son los textos normativos. Sabemos perfectamente que el texto normativo lo elabora quien gobierna, a su gusto y paladar. En este sistema no es un sistema en el cual las leyes provengan de los votantes, de la ciudadanía, del cuerpo electoral, sino que son leyes que provienen de la casta política, como se le denomina habitualmente, que en realidad es la clase política. Es la clase política la que gobierna y la que favorece sus intereses con normas que, si bien son redactadas de forma general o genérica, sabemos perfectamente que muchas de ellas tienen nombres y apellidos. Bien, los textos normativos tampoco son garantías porque sabemos perfectamente que las dictaduras más extremas son estados de derecho. Cuando se recurre al argumento del estado de derecho es porque realmente no se conoce que es el derecho del estado. El estado de derecho es la legislación del estado y el estado es derecho, o sea que es un pleonasmo. Sabemos perfectamente entonces que esto no es cumplimiento de nada, no es garantía de que la libertad se va a respetar. La otra garantía pensada fue la de recurrir a un tercer poder. Esto se manifestó mucho, o sea, se realizó mucho en Estados Unidos. Sabemos perfectamente lo del juez Marshall en el siglo XIX, como también la Corte Suprema cuando se opuso a Franklin Delano Roosevelt en el año 37. Más o menos tuvieron una crisis ahí. Pero esto requiere algo, requiere una aclaración. Para que el poder judicial sea un poder que controle realmente a los otros dos, es necesario que sea independiente, cosa que el poder judicial no es en las partidocracias, no es independiente. Y además requiere que no sea neutral, no puede ser neutral, ¿no? Si es un poder que controla no puede ser neutral. Bueno, lo cierto es que la auténtica garantía de la libertad es la separación de los poderes. Eso fue lo que descubrió Montesquieu. Montesquieu, al estudiar la monarquía británica, se dio cuenta de que la única verdadera garantía de la libertad está en la auténtica separación de los poderes. Yo dejaría aquí el tema planteado para una segunda parte que la presentaremos lo más pronto posible en la que vamos a darle conclusión a esto y vamos a avanzar sobre el tema de la separación de los poderes. Así que de momento lo dejo planteado y lo vamos a seguir extendiendo en el próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video.